Por eso en nombre de la dirección del partido en la provincia felicitar a todo el pueblo de Granma, a todo el pueblo de Granma, a todos los militantes del partido, a todos los cuadros, que el cierre del año sea lleno de felicidad y alegría, que el 2022 sea un año de mucho trabajo, pero también de éxitos, resultados y victorias. Celebremos entonces el triunfo de la Revolución con el orgullo de tener la obra más hermosa que jamás haya conocido la humanidad, la Revolución Cubana. Con agradecimiento eterno a Fidel y a Raúl por entregar nuestra tabla que defenderemos siempre, con la absoluta convicción de la victoria. Que el 2022 nos llene de salud, de alegría, de bienestar en unión de nuestros seres queridos. Que el éxito nos caracterice en cada cosa que hagamos y que demostremos siempre que se pudo, que se puede y que siempre se podrá. Y que las condiciones que sean, la única consigna que siempre vamos a defender y mantener es patria o muerte, ¡venceremos! Muchas gracias. 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 Gracias.